Buenas noches queridos amigos y amigas bienvenidos a nuestra oración de la noche en este jueves eucarístico y sacerdotal queremos rezar por nuestros hermanos enfermos por los que están sin trabajo por los que pasan necesidad oro por las intenciones de Sandra Zapata y toda su familia por Sonia Marlenco Lamar y toda su familia por Angélica Alvarado por la flaca Giraldo por María Inés por María Cecilia rezo por Marta Rojas por Cecilia por Alberto por cada uno de ustedes por nuestra profesora Jennifer y todas sus intenciones por las intenciones de Jennifer Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amigos y amigas hermanos y hermanas en el Señor en un momento de silencio pidamos le perdón a Dios por nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad oro también por Nieves Rosana y su familia yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que interceran por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdón en nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén ofrecemos nuestro himno de la noche por todos nuestros difuntos por aquellos que atraviesan momentos difíciles encomendamos a Nicole Flores a Débora Mendoza y toda su familia amigo de los hombres Jesucristo tú solo da sentido a nuestra historia y con los ojos fijos al futuro la iglesia vive fiel a tu memoria este tiempo de ayuno te presenta de nosotros la parte más oscura y tus manos clavadas al madero nos devuelven tu paz y tu ternura a lo largo del día no nos dejes no nos falte la luz de tu mirada llena de amor los pasos que caminan de este mundo a la luz de tu alborada amén oramos también por Alicia Quispa y toda su familia hacemos oración en este jueves con el salmo 15 mi carne descansa serena protégeme Dios mío que me refugio en ti yo digo al Señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisface multiplican las estatuas de roces extrañas no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios oramos también por Alejandra Marivia y toda su familia el Señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciría al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me sacerás de gozo en tu presencia de alegría perpetua tu derecha gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi carne descansa serena encomendamos la salud de Marcela las intenciones de María Cristina escuchemos la palabra de Dios en este día juez Dios está aquí está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como en este canto lo puedes oír que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo palabra de Dios te alabamos Señor bien queridos hermanos y hermanas en el Señor como cada noche pedimos el don de la paz la protección y serenidad en nuestras vidas y en nuestros hogares que cada vez que esa paz no sea robada y quitada invocar la presencia de Dios en los momentos de adversidad de incomprensión de ira invocar invocar esa presencia de Dios que todos los días podamos consagrar nuestro cuerpo y nuestra alma al Señor a María Santísima a ellos sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén oramos también por Carlos Pampas por el alma del papá de Alejandra y toda su familia por Marisol Lanz a tus manos Señor encomiendo mi espíritu tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz hagamos oración en esta noche de jueves por cada uno de ustedes sus familias oramos también por América Narváez y toda su familia oremos Señor Dios nuestro concédenos un descanso tranquil que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día así fortalecidos con tu ayuda te seguiremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu por Cristo nuestro Señor amén que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte nos encomendamos a María Santísima las intenciones de Patricia Jaramillo y toda su familia bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía morir sin tu santa bendición amén oro también por Águeda Armella a nuestro ángel de la guarda le decimos ángel de la guarda mi dulce compañía no nos desampares ni de noche ni de día hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María amén que el Señor los bendiga los fortalezca, los cuide y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho y agradece sus oraciones y apoyo incondicional linda noche para todos recordarles entonces el día sábado tendremos la gran solemnidad de San José aquí en la parroquia a las siete y media de la tarde los espero a todos Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!